No, no, las estamos primero. Claro, las estamos primero siempre. ¿Preparados, señora? Toma. ¿Te vas a grabar? A una, a dos, vamos. Si quieres conseguir buenos muchos años, ¿cuándo? Busca tu carnet internacional de identidad. Es decir, que me castea, porque me ha de puesto donde quiera. Lo único que me va a poder pagar, porque me sale el reviento donde vier. Reconocido en 1500 lugares por la UNESCO Y por eso siempre hablo con él Porque es un buen recuerdo